Con el eslogan Hacemos lo que amamos superando nuestros éxitos, Alamo Seguros patrocinó el curso Taller para estudiantes de la preparatoria PreU sobre reorientación vocacional. De acuerdo al instructor Eduardo Cisneros, es necesario que antes de elegir una carrera profesional que determinará de manera preponderante su futuro, los jóvenes reciban una guía de orientación personal con base en un modelo de conciencia para tomar las mejores decisiones. ¿Alguien de ustedes ya sabe qué quiere estudiar después de la preparatoria? Con preguntas directas como ¿para qué eres bueno? ¿y qué te gusta hacer? ¿qué quieres ser de grande? ¿eres feliz en lo que haces? ¿estás satisfecho con lo que tienes? El capacitador hizo reflexionar a los alumnos para que encuentren su verdadera vocación. En mi casa casi siempre me lo han enseñado ese tipo, sino lo que yo quiero es lo que voy a hacer siempre y cuando me guste y le echo mucho de las cosas. ¿A qué te gustaría dedicarte si el dinero no fuera problema? Fue otra de las reflexiones para despertar la conciencia de la necesidad de escuchar la propia voz interna para disfrutar de las labores a fin de que dicha decisión redunde no solo en su economía, sino en su felicidad, resaltó el instructor de Alamo Seguros en el plantel de PreU. Para Cualzar TV, Fátima Miranda